Ahora nos vamos al Centro Ortopédico Nacional, donde el Dr. Luis Fernando Amado, especialista en ortopedia y medicina del deporte, nos habla sobre lesiones del cartílago articular. Hola amigos de Salud Panamá, mi nombre es el Dr. Luis Amado, soy especialista en ortopedia y traumatología y me dedico a hacer reconstrucción articular y medicina deportiva. Hoy quiero hablarles un poco sobre el cartílago articular. El cartílago articular es un tejido elástico que evita la fricción, resiste la carga y evita el dolor cuando hacemos el movimiento o cuando hacemos alguna actividad física. ¿Cuándo hablamos de que existe un daño del cartílago articular? Hablamos del daño del cartílago articular cuando existe lo que se llama osteoartrosis o desgaste. Puede ser por un daño causado al cartílago articular por un trauma después de una fractura, enfermedades como infecciones articulares, entre otras. Cuando tenemos este tipo de afección al nivel que se presenta en esta radiografía, la única solución para esta paciente es un reemplazo articular. El reemplazo articular es una cirugía en donde reemplazamos las superficies articulares por material protésico y por ende mejora el dolor. Cuando ocurre daño del cartílago articular, el mismo es permanente. La única forma de mejorar el dolor cuando esto se presenta es con tratamientos quirúrgicos. El plan de tratamiento incluye modificaciones en los hábitos de vida. Por ejemplo, modificación en los ejercicios. Debe reducir los deportes de impacto a deportes lineales en lugares donde no haya lomas o terreno irregular. Si el paciente está sobrepeso, debe cuidar su peso y tratar de llegar a su peso ideal, ya que el peso aumenta la sobrecarga de la articulación y aumenta el dolor. Avanzando en el tratamiento podemos recurrir a otros métodos como corticoides, mejoramos el dolor y disminuimos los síntomas provocados por la osteoartrosa. Soy el doctor Luis Amado, especialista en ortopedia y traumatología. Hemos conversado sobre las lesiones del cartílago articular. Espero que les sea de utilidad. Gracias por ver el video.